Yo te ruego princesita que me escuches un momento Ya es largo este tormento, se jazaba el mauibe Ayú merenda te ve, a expresar mi sentimiento Amor puro que yo siento, rojeza el puibe No quiero que te molestes, ayú jahuéreo jeca Se vende un min, tengo el tona, aunque seas a fe a mí Roja y jugueteleí, peixayuanga humiñado En tu frente abecado, roja y juguñataí Al declararte princesita, el amor que yo te tengo De tu boca, ahora espero una respuesta de mí Seré el hombre más feliz, si me dices que me amas Ahora mismo no se ama, se juro en el que sí Yo no sé si he de aguantar, tu respuesta negativa Seré el terejo, yupiba, o ensay te va a pedir Si tú me dices que sí, de alegría yo me muero A la noma herero, tajante dañe hundir